No te preocupes. Yo estoy aquí y siempre te voy a apoyar, ¿ok? Ay, muchas gracias. En verdad no sabes cuánto necesitaba que alguien me apoyara. Bueno. Pues ahora sí, a darle, porque esto solo fue el calentamiento. Ay, no. Sí, 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 vente. No, por favor, ya. No, nada, 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 vente. Ay, yo tampoco aguanto, ¿eh? Vente. Una, dos, tres. Les voy a enseñar a preparar de todo. La idea es que aprendan a prepararlos y lo hagan en su casa. Ay, no, a mí me van a desheredar. ¿En serio? En verdad, no exagero cuando te digo, mis papás tienen una taquería de carnitas llamada los tres cochinitos y me traen entre ceja y trompa y nana. ¿Los cochinitos? Yo ya he tenido casos como el tuyo, pero no te preocupes, tarde o temprano se van a dar cuenta que tú haces esto por tu bien y ellos se pueden beneficiar. Bueno, vamos a comenzar. Tomen nota. Hoy vamos a preparar un rico picadillo vegetariano acompañado de tortillas de amaranto y de postre unas manzanas al horno con mascabado y pasas. ¿Por dónde empezamos? ¿En serio eso es todo lo que vas a comer? Ajá. Es una porción suficiente para mí, con las calorías y toda la porción. Ah, mija, te vas a malpasar. Te va a dar gastritis. No, pa, porque estoy haciendo el cambio de mi alimentación de manera gradual. Ajá. Sí, hablándola muy, muy, comiendo muy, muy. Déjala, viejo. Mejor así a nosotros nos toca más. Ah, por cierto, voy a traer el pastel de triple chocolate que me quedó delicioso. Con esto, viejado. Ah, mija, acá en corto estuve pensando eso de darte lana para el gimnasio. ¿Y? Que sí, que sí te la doy. Pero con la condición de que me eches la mano con el reto de los dragones. No, pa. No, yo ya no puedo hacer esos retos. Ándale. Vamos, dos. Por favor, ya estoy comprometido. Hay una lanota de por medio. Vas a ganar, mija. Y ya con lo que ganes de la lana de las apuestas, pues de ahí te doy para que pagues el mejor gimnasio de rumbo. ¿Qué hubo? No, pa. ¿No ves cuánto me ha costado de trabajo y le estoy echando un buen de ganas y por tu competencia de tacos no voy a arruinar todo lo que he hecho? Pues si no me echas la mano con eso, no hay lana para el gimnasio. ¿Cómo ves? Pues ya vi que con ustedes no cuento. Lo voy a hacer sola. Y ni modo. Ma, ¿no has visto mi panza en la escuela? Pues debe de estar ahí en la bola. ¿No has lavado mi ropa? No. Así como tú te mandas sola en lo que comes, pues espero que tú también te apliques para lavar tu ropa, plancharla, hacer tu cuarto, hacer tu cama, barrer, trapear, lavar tus trastes. Ah, y no quiero que uses mi cocina para preparar tus porquerías. Pero, ma, soy tu hija. No. Mi hija era una muchacha linda y agradecida que se comía con mucho gusto todo lo que yo le preparaba con mucho amor. Tú, ¿quién sabe quién eres? Ma. Ma. Mamá. Mamá. Qué buenas te quedaron estas galletas de avena con amaranto. ¿Y por qué no las hiciste en tu casa? Ay, porque seguro es una sorpresa para sus papás, ¿verdad? Ay, no, ojalá. La verdad es que me atreví a pedirles a hacer aquí las galletas porque mi mamá no me deja hacerlas en la casa. ¿Por? Porque dice que en su casa no se pueden cocinar casas fit, que solo podemos comer lo que ella sazona y hace. Pero yo, la verdad, las quiero aprender a hacer. Quiero venderlas porque estoy juntando una lanita para pagar el gimnasio. Eso. Pues, yo encantado de apoyarte con todo esto, ¿va? Ay, pues, tú eres el número uno. Con tu experiencia y sazón, seguramente las voy a vender de volada. Eso espero. Y espero no quedarte mal, ¿eh? Pero bueno, ahora es turno de ustedes, ¿sí? A ver, ¿cuáles son los pasos para empezar? Oigan, ¿quieren galletas? Son de amaranto y de avena. Son nutritivas y, pues, están para ayudarme a mis gastos. Sí, yo sí quiero. ¿Quieres que más? Sí, 20 pesos. A ver, agarro dos. Gracias. Y te pago. Sí, gracias. Gracias, que vendas mucho. Muchas gracias. Oye. Sí, gracias. ¿Qué haces? Pues, estoy vendiendo galletas que yo hice. ¿Quieres? Va, ¿a cuánto cuestan? Por ser mi mejor amigo y por ser la primera vez, gratis. Miren, ahí viene la sensación viral del momento. Ay, no, no, no. No, 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 chis. ¿Qué? ¿Qué pasa? No, 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 no hay nada, no hay nada. ¿Qué les pasa a todos? ¿Qué te pasa? Lo siento mucho, Luz. Pero si ya está en el chat del club de lectura, de seguro van a estar en todos los chats de la prepa. Tú hiciste eso, ¿verdad? Tú hiciste ese meme para burlarte de mí. Ay, por favor, ¿yo qué voy a andar haciendo memes? Tengo cosas más importantes en qué enfocar. Pues, lo que estás muy pendiente de mí, seguramente te gustó. ¿Por qué tanta importancia conmigo? ¿Yo? ¿Vigarme en ti? Ay, por favor. Bueno, igual borracho sí te doy chance. Dicen que las gorditas son bien agradecidas. A ver. Hagas lo que hagas, no vas a dejar de ser la gorda de la prepa. Te vas a arrepentir. Los hombres como tú deberían de estar en la cárcel, así como los que modifican digitalmente los cuerpos o los que los modifican para burlarse. Ya, cállate. No vino a correr. Ay, seguro se dio por vencida. Ey, ¿qué pasó, Luz? Estoy aquí en el parque. ¿No vas a venir? No me digas que ya te diste por vencida. ¿Rendirme? Para nada. Te tengo una super noticia. Tienes que venir a que te la diga. ¿Ir? ¿A dónde? No, 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 ven. ¿Qué hice? Bueno, con lo que gané de las galletas, pude pagar el primer mes y la inscripción. Uy, pues qué padre, ¿no? Pues sí, o sea, está padre ir a correr, pero también está padre venir al gimnasio y con los entrenamientos que te ponen, cumples más rápido tus objetivos y tus metas. Aunque sea un proceso lento, es más fácil. Yo voy a extrañar que corramos juntos. Pero ¿cómo vas a venir conmigo aquí? Amigos y amigas del Café Más Famoso de México, queremos invitarlos a que disfruten de todos nuestros capítulos completos en nuestro sitio oficial, como dice el dicho, punto TV. Donde además encontrarán contenido exclusivo. Aprovechando la invitación, ¿por qué no se suscriben a nuestro canal? Y comenten aquí abajo qué tal les pareció el episodio. Yo soy Bianca. Y yo soy Alex. Y sigan disfrutando de... Como dice el dicho.